Este jueves llegó al puerto de Acapulco la familia Casimiro Garduño para disfrutar de unas vacaciones sin tanta gente. ¿Hasta el domingo? ¿Hasta el domingo? ¿Antes de que llegue más gente? Sí, sí, podía disfrutar un poquito más. Desafortunadamente con lo primero que se encontraron fue con un vendedor de sombreros con precios más que elevados. Hay que no abusen, ¿verdad? Es lo que le digo al señor, le digo, es que nos faltan los precios. Este que trae el niño fueron 250. Que no abusen, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Salvo este incidente, esta gran familia empezó a disfrutar del mar y, ¿por qué no?, de unos ostiones preparados por el Donas. Quien no abusa de los precios, al contrario, está contento porque lleguen más los turistas. Gracias a Dios, ahora en diciembre, pues sí, vino la gente y sí, salió el marisquito. Y ahorita pues otra vez, ¿verdad? Otra vez, sí. Gracias a Dios, sí, también. Ahorita la gente los fines de semana sigue llegando en el poncecito ese que pasó la semana pasada, estuvo bueno también. Mientras unos integrantes disfrutan de este aperitivo, las mujeres, más que organizadas, hicieron un triage para la elaboración de 100 tortas que almorzarán. Esta gran familia repite este viaje cada año, por lo que los hace clientes frecuentes de Acapulco. Pues ahí están las vacaciones de Semana Santa desde este jueves, pues ya iniciaron para muchas familias, sobre todo del centro del país. Jesús, Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Máures.